En Lanzarote una empresa especializada ha comenzado a tomar muestras de las aguas residuales para monitorizar la red de sareamiento de la isla. Su análisis permite anticiparse a posible protesta y acotar la presencia del virus por municipios e incluso por barrios. La residencia de Las Cabreras en Teguise es uno de los puntos elegidos para la extracción. Las muestras se analizarán en un laboratorio de Valencia y los resultados se conocerán en apenas 24 horas. Nosotros nos anticipamos siete días a lo que pueda ser un pico de PCR o de positivos de coronavirus. Cada persona contagiada excreta el virus antes de presentar ningún síntoma. Los análisis desarrollados por Global Omnium están validados por el CSIC y permiten determinar el número de unidades genómicas de COVID presentes por litro de agua. Tomando muestras en diferentes puntos se crea un mapa donde es posible acotar la presencia del virus. Si nos salieran positivos en unas zonas y en otras no, lo que haríamos es volver a acotar e ir poco a poco aguas arriba para intentar localizar ese foco. El análisis de aguas residuales es una herramienta valiosa porque permite detectar focos de infección y controlar posibles brotes gracias a un sistema de detección temprana.